La Biblia nos había advertido Que Dios nos ayude Su pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Y ahí muchos sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios Música Muy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Y ahí muchos sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y los obreros de aquí dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaban Y la gente lo escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Después de este gran acontecimiento Muchos cristianos deseados volverán Buscarán a sus pastores Por su reconciliación Pues ya tarde ya no los encontrarán ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento Les dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Aleluya, aleluya Alábale, alábale, alábale ¡Qué lindo será ese pueblo Estar adorando al Rey de Reyes!